¡Hola! El vídeo de hoy va sobre chaquetas. Creo que os he comentado en algunos de mis artículos que las chaquetas son muy importantes, pueden cambiar completamente el aspecto de tu figura y a veces no siempre acertamos a la hora de usarlas y de combinarlas. Este vídeo lo vamos a hacer con cuatro tipos de chaquetas, como veis aquí, de diferentes longitudes y las vamos a ver combinadas con pantalones y con faldas de diferentes tipos y de diferentes longitudes para que veáis cómo cambia el aspecto completo de la figura y cómo influye cómo es la parte inferior y la parte superior de vuestro estilismo. Vamos a empezar viendo chaquetas con faldas. En este caso, con una falda que podríamos considerar ancha. Como norma general, las prendas superiores, cuando son largas, van mejor con prendas cortas o anchas. Y cuando son cortas, van mejor con prenda larga o estrecha. Aquí veis la diferencia de proporciones también entre que la chaqueta sea larga o sea corta, cómo varía la sensación de que vuestro talle es más largo o es más corto. Así tendréis que ver cómo son vuestras proporciones corporales y utilizar la chaqueta que convenga más para equilibrarla. Ahora tenemos una falda estrecha. Como dijimos antes, con prendas estrechas van mejor las chaquetas cortas. Luego, esta primera imagen es mucho más adecuada que las siguientes. Que esta, por ejemplo. Y los otros casos intermedios, pues también van a depender un poco de vuestras proporciones corporales. Tened en cuenta siempre cómo es la prenda superior en relación con la inferior. Tanto en longitud como en proporciones de anchura. Esto va a ser muy importante para la imagen final que vais a dar. ¿Veis con esta falda larga cómo se nota muchísimo la diferencia entre esta figura y esta? La falda es la misma, pero cambia completamente poniéndole una chaqueta u otra. ¿Lo veis? Esto es lo que quiero que se vea claramente. Según la longitud de la parte superior de nuestro estilismo, cambiará la imagen. En este caso, lógicamente, esta está mucho más equilibrada que esta. Otro ejemplo de falda con chaqueta. Para mí la proporción mejor no es ninguno de estos dos extremos, sino que sería este, el rosa. O incluso este rojo. ¿Veis? Está mucho más proporcionado. Y en este caso influye mucho que tenemos una raya horizontal abajo de la falda. Ahora vamos a ver este ejemplo con este pantaloncito corto. Empezando por aquí. Este sentará mejor a las que tengáis talle corto. Y este a las que tengáis talle largo. Entre uno y otro habrá diferentes proporciones entre el talle y las piernas. En cualquier caso, intentad alargar la pierna usando una media del mismo color que el pantalón y zapatos también a juego. De esa manera, el look final quedará mucho mejor. Mirad el efecto de las chaquetas sobre este pantalón tan ajustado, que lógicamente solo pueden llevar algunas gloriosas personas. Pero os quiero hacer notar una cosa. Si pones una chaqueta en la que no se ve cuál es el inicio de las piernas, la pierna parece mucho más larga que en este caso. En este caso, tú ves cuánto mide la pierna o aquí. Pero aquí, tú no lo ves. Luego la pierna parece más larga. Este también puede ser un truco para aumentar la longitud de las piernas si además te pones unos zapatos del mismo color que los pantalones. Mirad en este caso, como el pantalón es ancho, le queda mejor una prenda corta que una prenda larga. Los intermedios dependen un poquito de cuál es la proporción de vuestra figura. Pero creo que con estos ejemplos estáis viendo claramente cómo influye mucho a dónde llega la parte inferior y con qué lo combinas en la parte superior y con qué lo combinas en la parte inferior. Esa es la que cambiará las proporciones de todo el estilismo y de si pareceréis más altas o más bajas. Recordad siempre esto porque es muy importante. Una chaqueta mal combinada con la parte inferior puede estropear completamente una imagen. Y habéis visto que en la parte inferior he utilizado siempre prendas oscuras y siempre la misma para que veáis muy bien cuál es la diferencia. Espero que os haya sido útil. Hasta la próxima. ¡Gracias!